Cuando te encuentras a tu novia Unos arrancones Pero de calzones Cuando vas a la paca Llévele, llévele Recién robado, llévele Bien vara Que oiga, no se asuste, pues si no se la roba a usted, me la robé yo Cuando aprovechas al grupo La que sigue volando La que sigue Cuando te hablan en la calle Menso Cuando juegas con tu perrito Oye Cuando te haces del baño Pare, me hice pipí allá en el pasillo 4 ¿Eh? Me hice pipí en el pasillo 4 Estoy más o menos en el de limpiar Pero ya no alcancé Gracias, disculpa Cuando pisteas en la calle Cuando llega Andy Ahí viene Andy Párate No mames Agárralo mi chero Párate Déjame lo levante Cuando grabas a tu papá Cuando te amaneces ¿Qué? ¿Qué qué? Que siempre que salgo contigo tengo que llegar al otro día Amanecido Amanecido Me encuentro Al lado de mi compadre Cuando te dejan sin sillas Cuando te dejan sin sillas Cuando llega la actitud Alexa Pon martillazo en el año Tu compa ligando Chicas, chicas Si adivinan el número Que está pensando mi amigo Lo besan ¿Serio? 3 3 3 ¿Este no era? Esto es mucha huevo Cuando te enojas con los del grupo Cuando ya cae la quincena Tengo que dejar de decir Aquí lo que sobra es billete a la verga Ando en número rojo, padre Cuando descuidas a tu abuelita Cuando no cachas nada Cuando hace mucho calor Cuando te regalan un menudo Cuando le hablan a tu novio Mire mija Esto le va a pasar Si le sigo hablando a mi novio ¿Para qué oye? Cuando sales a dar rol Hola Hola Cuando vas al baño Estoy haciendo del baño Y miren Me le quedé viendo Como estas hormigas Están llevando a la polilla Miren Están haciendo el empujen El debo de esponja Empujen 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 Cuando te asustan Cuando tienes hambre Cuando tienes hambre Cuando te dice que te duele mucho la pasa Cuando tienes hambre Cuando se pone bélica la fiesta Se pusieron bélicos De más los clientes Ja 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 Parte 2 Tenía un culote así en la foto No Pero cuando llegas No 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 Nadie en este Güey Ahí estoy Güey El gabacho anda bien Tu compa el Juan Gabriel Y menos Por un olor Porque me haces llorar Y te voy a vivir Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Al no saber de ti Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborrachear Al no saber de ti Cuando vas a comprar ropa nueva Cuando se te regrese el shot Cuando sacas tus poderes Escenas eliminadas del Titanic Escenas cineitas del Titanic Hay un poste Jack Jack Cuando te encuentras a Taylor Swift Deposítame 15 mil dólares Demuestra que eres Taylor Swift Mi jiji Taylor Taylor Are you Florida Mi chula Te traigo Para ti Estas flores Y ese ahorita Ando borracho Mañana Será Tu compa el boxeador Vamos Canelo Vamos Canelo A ver A ver A ver A ver A ver Fan de Canelo Hasta los puestes La pierna A ver La pierna No El tatuaje El tatuaje de Canelo El tatuaje de Canelo Mostra El tatuaje de Canelo Cuando quieres ser influencer Fracasamos en nuestra vida de influencers jaja que esperen A Macha Republic Este Bueno son bolsitos así De nieve El mío es de cacao Las rimas de mis tíos Buenas tardes todos Esto me da cosa Que ching*** padre El señor de Rosa Buenas tardes El marachi vale Lo que vale todo Vale para pura madre Jajajaja Buenas tardes Yo traigo un zapote Sin Madre Ahora por guapote El mono de alambre Llega o el Llega o el Llega o el Llega su madre Buenas tardes Todos Dice don Armando Que ching*** madre El que está grabando Jajajaja El, 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 el Que ching*** Buenas tardes Todos Dijo don Ramón Que ching*** madre El guapo El acordeón Buenas tardes Buenas noches Todos Traigo una raqueta Préstame tu mano Y hazme una ¡Eh! 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 Hasta dos Hasta dos Hasta dos ¡Esta es una Mira si se queda con la boca ¡Esta es una No hay ¡Esta es una Pues! Buenas tardes Todos Yo blengo de atlisco Que ching*** a su madre También los mariscos ¡Esta es una ¿Qué ching*** a su madre? ¿Qué ching*** a su madre? A ver Buenas tardes Todos, a tu madre, el p******o que anda bien bizco. Buenas tardes todos, yo tengo un fetiche, ch******o a tu madre, por p******e fetiche. muy buenas tardes, yo soy de Michoacán, los Marechi todos, me la pelan todos Buenas tardes todos, dijo San Alejo, usted para las rimas, está bien Los ADN, la 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 la